Hey Juli Queremos saber como es la casa de un famoso ¿Realmente quieres saber eso? Si papi, lo quiero saber ¿Realmente quieres tu saber eso? O sea Es un puta madre Es oro allá lo que esta, allá adentro es oro wey No es cualquier cosa, ¿seguro? Si Está bien Bueno, este Gracias a este individuo A esta persona que está detrás de mi Hago este video Este video como podrás ver O como podrás leer y darte cuenta Es un recorrido por mi penthouse Hay niveles, o sea Es, o sea No, o sea, wey O sea O sea Bueno, ya sin bromas Este video va a tratar de que pues te voy a enseñar mi humilde, mi hermosa y no tuya, ni mía, ni mi madre Hermosa casa Así que pues vamos A ver que sigue Sígueme Bueno, de entrada No sé, con confianza O sea Adelante Hay que ser ordenados Como podrás ver Entras y te das cuenta que hay pues Hay ambiente Pues está muy amplio, muy bonito De este lado Pergazo Aquí es el comedor Disculpen que esté un poco cochino Pero pues es mi casa, ¿verdad? Es mi casa y Puedo observar el comedor, vasito, mis gafas Unas tijeras Para lo que necesites Sígueme De este lado tenemos asientos de piel No mamadas O sea Comodísimo Aquí tenemos una plasma Hermosa, muy bonita Es una bocina Para escuchar Cualquier porquería Que quieras escuchar Ya está grande Ya ha ganado Componte ¿Cómo? Si notas Esta televisión es muy grande Y esta es una pequeña Y dirás Luis Porque tiene estas televisiones Que aman Lo que pasa Que la de abajo La chiquita No es solo una televisión Es una cámara Para ver a las personas Que pasan Porque pues Somos chismosos Y nos gusta saber Pues que están haciendo ¿Verdad? Hijo de puro Te va a hablar un pendejo Sí A ver De este lado Sí Es una de las esquinas ¿Qué pues más queremos? Acércate un poco más No tengas miedo No muerdo O sea Yo sé que soy millonario Pero ¿Qué te acerques? Ay Tenemos el internet Tengo dos referencias Bueno Realmente Este no sirve Pero lo ocupamos Para meter Sopas Alimentos Bolsas Frascos Ni cualquier otra pendejada Que compremos ¿No? Esta es una mesa Que no le damos Ni una maldita utilidad Solamente ponemos Cosas ¿Verdad? De este lado Como todo millonario Así es que Te tengo que estar repitiendo Pinche pendejo Nos voy a pagar ¿Eh? Tú no me pagas De este lado Pues Es Que vengas Pinche perro Como todo ser humano Pues Tomamos agua ¿Verdad? De este lado Te darás cuenta Que tenemos Vista A las vegas O sea Aquí tenemos Una estufa Esta estufa Nos costó Alrededor de 158 mil pesos O sea Muy carísima No las venden aquí Solamente en Dubai O sea No te hagas ilusiones Que te puedes comprar Una de Chedraulina O sea No se puede De este lado Disculpen Lo que pasa es que No le pagué a mi sirvienta Hubo como un conflicto Lo que pasa es que Mis cuentas bancarias Sabieron Hubo un problema Y se tuvo que ir Y no la hubo Los pinches trazos O sea Paz de verga Y ya se reafrí Aquí tenemos Una bonita tradición O costumbre Porque aquí en México Las costumbres Se hacen leyes Podrá faltar comida Podrá faltar agua Pero coca Pero coca Jamás Va a faltar O sea Papi La coca Yo sé que algún día Me van a estar operando De un riñón Veinte minutos después Como todo buen Acapulqueño Tenemos figuritas Como un pescado Un pulpo Una tortuga Neu Con la palabra Acapulco Porque pues Sabemos que Acapulco es Uff Tamare Papi Esta lavadora Tiene un promedio De Cinco años Que no sirve Pero Como Le pusieron eso Ese concreto Especialmente Para la lavadora No la llevamos Como a tirar ¿Verdad? Pues ahí Para La finta Vaya La finta De que tenemos lavadora Pero realmente No sirve Tiene Años Que no sirve Esta madre Tengo una taza De oro Papi De oro Esos bordes Son de Platinum Vibramium O Extracto De guaraná Aquí es donde El famosísimo Luis Alcadas Alcadas Reconocido a nivel mundial Por todo el puto mundo Se baña Esa regalera Desde que Pues llegamos aquí No sirve Así que tenemos que llenar Un tambo Y llenar Y llenar más tambos Y bañarnos Con una jícara Es lo que pues Actualmente Los ricos Hacemos Disculpame Si no te bañas Con manguera Que naco Y como puedas ver Notar Y darle cuenta No sirve nada Tenemos el baño Tenemos vigitorio para Ser pipí Porque somos hombres Una taza Algo muy Clásico De ser Tamarapasta Aquí Y aquí Un espejo Para cuando salgamos Que salgamos el viernes Papi Pues nos ponemos Famosos Yo soy un famoso Y soy bien famoso Para que ellos mismos Se miren Este cuarto Normalmente Es de mi hermano Menor Wilson Ya todos lo conocen Y si no lo conocen Pues Tengo una foto de él Para que lo conozcas Actualmente Pues Como te vuelvo a repetir Aquí Pues es el cuarto de Wilson Pero 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 Cuando nosotros llegamos A esta casa Esa era nuestra habitación De nosotros tres Bueno De mi Mía y de mis hermanos ¿Están listos? O sea ¿Listos? Flaco Flaco ¿Listos? Si papi Siempre Me hagan mucho ruido Porque Wilson está dormido Señor Venga Aquí 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 Pues Wilson Por respeto Y Por respeto Ya se va La confianza Wilson Tu amada Como podrán ver Este es Aquí Wilson El famosísimo Wilson Guadalupe Su ropa Tiene una foto muy hermosa De mis dos hermanos En foco Y pues aquí Todo este pedo No sé qué pedo Porque es de Wilson Y pues Soleamos dormir Hay niveles Pues ahí está Wilson Se ha dormido Vamos a dejarlo Descansar Y se estarán preguntando Qué pedo Con esta puerta Pero Por respeto A mi santa madre Que pues Ella vive Bueno Duerme ahí Es su cuarto Pues no No se los puedo mostrar Así que pues Bueno Teo Parece mi cámara Sígueme Sé que Todos estaban esperando Este momento Sé que pues Para muchos Son propensos O son Cardiacos O cardiacas Bueno Si tú Si su madre Venga Mi cuarto Estamos a punto De presenciar El cuarto Donde Luis Alcaraz Sí Luis Alcaraz El famosísimo Luis Alcaraz Pues duerme Se habita Está cabrón Está cabrón Puta madre El estudio De grabación De este lado Disculpen Si tengo un desorden Un desmadre Pero pues No iba a arreglar Nada más Para un video Verdad Pues no mames Pinche ropa Bien pinche Doblada Güey Eso está de Putas Huevos Güey Y si alguien Piensa lo contrario Pues nos damos Solita De la pinche Madre Aquí tengo A mi padre Todo poderoso Mi re chulo Que está bien Sucio Y aquí también Pues Aquí Es el bote De basura Donde yo Deposito Pues Mi basura Aquí Yo coloco Mi ropa Sucia Aquí pues Está Justin Bieber El famosísimo El inigualable Justin Bieber O sea yo Y pues Aquí tenemos Mi cama Donde yo sueno Dormir Y tener relaciones Sexuales De este lado Nos encontramos Y podemos apreciar Los muebles Más caros Más caros Que han existido En este planeta Bambú Puro bambú Y aquí como Pues Todo Un puto Desmadre Wey No mames Guachete No sé Qué más decirte Así que Vamos a ver Pues Ahora Ya sabes Ya sabes Cómo Es mi casa Que también Es tu casa Bueno Es lo que se dice Para que Por educación Por educación Realmente no es tu casa O sea es mía No mames Y este video Lo hago Porque hay una Probabilidad Escuchen Una probabilidad De que En un tiempo En si yo pues Yo ya no me encuentre En esta misma casa Sino que pues Existen unos cambios Lo hago más que nada Para cuando Yo En algún tiempo Llegué a salir En otro lugar Pues mire estos videos Y me acuerde Del lugar donde estaba De cómo era mi casa Y sentirme Y sentirme bien Y porque yo sé Que eres un pinche chismoso Y también te gustaría Saber cómo era mi casa ¿Sí o no? Sí Así que pues De este lado Que es lo último Es mi patio Donde yo jugaba Fútbol Donde yo Me volaba el pedazo De cuero Del dedo gordo O sea Eso es una mamada Y si al principio del video Escucharon Unos ladridos Y unos perros Pues son mis perros ¿Dos qué? Dos pibs No, perro corriente ¿Cómo se dice perro corriente? Una 220 220 ¿Por qué? Porque son corriente Perro de la calle Aquí tenemos Tres putas guacamayas O sea Vergas De este lado Tenemos un águila Que si tú le pones un dedo A esta madre Te muerde hijo de esa Bueno Te pica O no sé Saca No lo hago de mamón No lo hago de mamón Acabó Un perro Este menú Y de este lado Tenemos un ventilador Inservible Y allí Es donde se encuentran Mis perros O sea Son unas putas bestias Que no los quiero sacar Porque pues aquí está Mi amigo Y pues se lo haga comer De este lado Podemos hacer Podemos apreciar Que hay una hamaca Pues donde Para pasar el tiempo Y todo Y hay un puto cartón Del tamaño De un pinche gigante Pero no sé Que hace ahí ¿Verdad? Y de este lado Tengo mi jacuzzi O sea Volve a ir Ver mi gancher Contra su pinche madre De carro Es nuestra alberca Nosotros solíamos Bañarnos Cuando sufriamos De fiebre Pues aquí también Y para allá Pues son plantas De mi madre Ahí pues Acabamos de lavar Y ese es un portón ¿Qué? ¿Se da el portón? Y pues Deja de grabar Perdón Deja de grabar Y pues Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Disculpen si suena un poco sarcástico Me vale mal Esa es mi casa Mi casa Flaco Mi casa Y pues Espero que te haya gustado Comenta Que fue lo que te gustó El video Si quieres Si gustas Si te animas Compártelo Y si no estás suscrito A este canal Suscríbete Y activa la campanita De notificaciones Para cuando yo Suba un nuevo video Pues YouTube te avise Que este galán O el paso de uva Pues Subió video ¿Verdad Flaco? Si papi Así que pues Espero que te haya gustado Y antes de irme Quiero mandar unos saludos Unos saludos Pues muy especiales A la Pechocha Que siempre está atenta En todos mis videos Pechocha Saludos Te mando saludos Un fuerte abrazo Que espero verte pronto Y a la prima de mi amigo Que la acabo de conocer Hace rato A través de una llamada Telefónica Que me cayó bien Por cierto Yareli García Te mando saludos Y a ver Y mandale saludos Que te vea en el video ¿Qué tienes que decirle? No mames Es como un maldito delincuente Soy el N.P. de papá Y nos veremos siempre Prima Te quiero un chingo Forever Niki En todo corazón Te lo digo Sáquese Muchas gracias Por haber visto este video Y pues hasta la próxima Cuídense mucho Cuídense demasiado Los quiero Bueno en sí No sé ni quiénes ven mis videos Pues que Pues las personas que comentan Y hasta la próxima Para que sea un final chido Voy a subirle a la canción A la musiquita Todavía está Todavía está Todavía está Todavía está Todavía está